Estamos trabajando, tenemos dos hipótesis para realizar algunas actividades en la zona afectada por el incendio. Y de estas dos hipótesis, bueno, están los técnicos evaluando qué es lo que nos conviene hacer para manejar ese pedazo de territorio afectado por el fuego en víspera de, bueno, todo el invierno que viene, con la lluvia, con las nevadas, que lógicamente puede ocasionar alguna erosión, algún deslizamiento en algún arroyo, formar alguna cárca o en alguno de esos lugares que quedó desprotegido de vegetación. Ya lo que sí se está haciendo es trabajar en las alcantarillas que están sobre el camino al limonado, para que, bueno, cuando baje el agua con mayor velocidad de lo normal, digamos, el camino pueda estar protegido para que no haya ningún corte sobre ese acceso hacia la zona del limonado o la estería. Y después, bueno, vamos a ver cuál de estas actividades que tenemos que hacer en esa zona es la recomendada por los técnicos para empezar a trabajar. En principio lo que se está analizando es qué hacemos ahora a corto plazo en la zona más afectada, donde no quedó prácticamente nada de vegetación. Si volteamos los árboles que están ahí, hacemos alguna especie de contención para que no se deslice la ceniza que quedó y esa tierra quemada que quedó, o lo dejamos así para evitar que se formen pequeños diques, porque ese es el otro problema que podemos tener, que se formen pequeños diques si nosotros ponemos algunos troncos, algunos pedazos de árboles quemados, y que esos pequeños diques después se aflojen, digamos, y sea peor el remedio que la enfermedad. Entonces eso es lo que están analizando los técnicos y que no lo podemos decir ya lo que vamos a hacer porque lo están viendo ahora con estas primeras lluvias. Nosotros calculamos que ahora en este mes de mayo ya vamos a saber, ya esto tiene que ser a corto plazo. De hecho ya personal nuestro de brigadista está trabajando en el acceso del camino al limonado con aquellos árboles que quedaron en riesgo, que caigan sobre el camino, que puedan cortar el camino. Bueno, eso ya se despejó todo, se está trabajando para evitar el corte del camino pensando que hay gente que vive adentro. Hay un poblador, está el Guaraparque, por ahí hay gente que van a tomar mate a la tarde hasta el muelle y no podemos, digamos, permitirnos que se corte el camino de acceso por alguna emergencia que podamos tener o por el libre tránsito para que la gente llegue hasta el muelle. Gracias.